Juan Vidal revela los motivos de su ruptura con Nurka Marcos, una persona que ha guardado mucho silencio tras su ruptura con la vedette cubana Nurka Marcos ha sido Juan Vidal, quien conversó en casa con Telemundo donde declaró que fue lo que pasó con su pareja de la casa de los famosos dos, ella quedó de acompañarme a República Dominicana, le dije vente a Dominicana aquí te quiero pasear, quiero que disfrutes que conozcas mejor la isla y así me acompañas estoy acá y no me puedo mover, eso fue lo que hice pero ella se molestó y me bloqueó y ya no tuve una comunicación con ella y salió a hablar con el mundo y las redes, aseguró el actor de telenovelas Juan Vidal, con el paso de los días Nurka Marcos lo pudo desbloquear y conversar con él hasta donde pudieron arreglar las cosas y hablar de una buena manera, sin embargo las cosas no terminaron bien porque comenzó a soltar información a través de sus redes sociales hasta llegarlo a calificar como un narcisista, todos los artistas y las personas que trabajamos frente a las cámaras tenemos cierto grado de narcisismo, búsquenlo la psicología porque ahí está, por eso vivimos frente a las cámaras, tú también lo eres y como somos todos los artistas, yo no tengo que decir nada, yo tengo que seguir trabajando, yo tengo que sacar adelante a mi hija de 5 años, admitió el dominicano, reconoció que la relación terminó por él aunque se sintiera enamorado y estable como pareja, una relación es de dos, yo no puedo asimilar una relación que del núcleo de esa pareja salga para la información al mundo, dijo el actor, y es que han sido varias las declaraciones que ha hecho la cubana sobre su ex, este mensaje es con mucho cariño para mis seguidores que me dicen mamá new ignóralo, demasiada atención, no no chicas con un narcisista no funciona así, si lo ignoras eso es lo que él quiere es refugiarse detrás de ese silencio, al contrario a un narcisista lo que más le afecta es la exposición y yo dije me vas a odiar hasta la médula y eso es lo que estoy haciendo, indicó, ¿qué opinas tú de esto? déjamelo saber aquí debajo en los comentarios